Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es el movimiento circular uniforme, sus fórmulas y vamos a realizar problemas. Así que vamos a ello. Movimiento circular uniforme es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y es uniforme porque dentro de esa trayectoria el cuerpo que siga esa trayectoria lo hace de una manera cuya velocidad es constante. De ahí la palabra uniforme. Aquí tenemos las fórmulas más importantes de este tipo de movimientos. Vamos a empezar por esta. Esta hace referencia a la velocidad angular. Velocidad angular. Si recordáis de los movimientos rectilíneos la velocidad era espacio entre el tiempo. Pues aquí es lo mismo, lo único que como estamos en un movimiento circular en vez de poner la v de velocidad ponemos esta letra griega y aquí también en vez de poner espacio ponemos esta letra que hace referencia a el ángulo recorrido. Como estamos en un movimiento circular vamos a medir el espacio recorrido midiendo el ángulo que recorre. Y aquí ya tenemos la fórmula entonces de la velocidad angular. Esto hace referencia a la velocidad lineal porque todo movimiento en esta trayectoria circular imaginemos pues aquí una cuerda y aquí atada una piedra. Esta soy yo y empiezo con una cuerda de manera uniforme a mover una piedra haciendo círculos. Pues cuando sigue esta trayectoria circular siempre hay una velocidad que es lineal ¿verdad? Si ahora va por aquí pues esta que es tangente. ¿Veis? Pues esa velocidad además que se puede ver muy... se puede apreciar cuando vamos por ejemplo dentro de un coche en una rotonda y si la hacemos con más velocidad se nota más. ¿Veis que nuestro cuerpo tiene una tendencia a irse hacia afuera ¿verdad? a seguir esa velocidad lineal. Es más, si yo soltara, la tengo agarrada esta piedra a una cuerda, si soltara la cuerda ¿qué pasaría? hago así, así, suelto pues la piedra sigue una trayectoria en este caso lineal. Por eso estamos hablando aquí por un lado de la velocidad angular, la velocidad de giro y por otro lado la velocidad lineal. Pues se calcularía multiplicando la velocidad angular por el radio. Aquí tenemos a c. Esto hace referencia a aceleración centrípeta o aceleración normal. Es la aceleración perpendicular a la velocidad lineal ¿vale? y se calcularía elevando la velocidad al cuadrado y dividiéndolo entre el radio. Periodo. Periodo es el tiempo de ahí la t. El tiempo que tarda, imaginaos esta piedra que estaba hablando, el tiempo que tardaría en dar una vuelta. Y la frecuencia es al revés, es la inversa. No sería el tiempo que tardaría en dar una vuelta, sino cuántas vueltas daría en un segundo. Las unidades del sistema internacional, para cada fórmula, la velocidad angular se da en radianes partido por segundo. La velocidad, como siempre, en metros partido por segundo. La aceleración centípeta también en metros partido por segundo al cuadrado. El tiempo en segundo. El tiempo en segundos y la frecuencia se daría en hercios, que es lo mismo que los segundos elevado a menos uno. Además, veis que es lógico, como el tiempo lo voy a poner aquí abajo y el tiempo está en segundos, sabéis que cuando aparece una magnitud en el denominador de una fracción, se puede quitar de esa fracción elevándola a menos uno. De ahí viene la palabra hercios. Vamos ahora a poner en juego todas estas fórmulas resolviendo problemas. En este caso tenemos este que nos dice, un cuerpo se mueve siguiendo una circunferencia de 60 centímetros de radio. Importante este dato. Si gira a 3000 RPM, ahora os hablo de este dato, calcula su velocidad angular en radianes por segundo y la velocidad lineal. Clave, nos está dando primero las características del movimiento. Es importante porque una vez que empezáis en el tema de cinemática a ver los diferentes movimientos y ya tenéis mezcla de problemas, tenéis que saber bien claro qué tipo de movimiento tenemos. En este caso, efectivamente, como sigue una circunferencia, estamos dentro de un movimiento circular y además uniforme porque en ningún momento nos está hablando de que varíe la velocidad. Aquí dice que tiene 60 centímetros de radio. Pues vamos a apuntar el dato. Gira a 3000 RPM. RPM es revoluciones por minuto y es otra unidad en la que se puede expresar la velocidad angular. Por lo tanto, aquí el dato que nos está dando es velocidad angular. Nos está diciendo que tiene una velocidad angular de 3000 revoluciones por minuto. Aquí lo que tenemos que hacer es, entonces, el primer caso que nos pide velocidad angular en radianes por segundo es pasar esta velocidad a radianes por segundo. Si necesitáis saber cómo hacer este cambio de unidades, clic en la caja que ahí lo explico en detalle. Pero recuerdo que RPM es lo mismo que poner 3000 vueltas por minuto. Por lo tanto, cada vez que veáis en una lavadora RPM, ya sabéis a qué se refiere. A que esa lavadora da, si pone 1500, da 1500 vueltas en un minuto. Es una barbaridad, ¿verdad? Si lo pensamos. ¿Cómo cambiar a radianes por segundo? Pues aquí, los minutos, como tengo que pasarlo a radianes por segundo, lo quiero pasar a segundos. Pues para pasarlos a segundos, pongo minutos aquí arriba y segundos aquí abajo. ¿Qué relación hay entre minutos y segundos? Que un minuto son 60 segundos. Y con esto ya he conseguido quitarme los minutos, porque tengo arriba y abajo y se me van. Y ahora vamos a por las vueltas. Las vueltas, un concepto que debo conocer y un dato que debo saberme ya clarísimo es que una vuelta, una vuelta es igual a dos pi radianes. Pues bien, pongo vuelta aquí abajo y aquí radianes. Entonces sé que una vuelta, como acabo de decir, dos por pi radianes. Si opero todo esto, bueno, ya sé que vuelta se me va con vuelta, entonces he conseguido finalmente que me quede radianes arriba y segundos abajo. Para operar todo esto, multiplico 3000 por 2 por pi y lo divido entre 60. 314 radianes por segundo, sería la velocidad angular expresada en radianes por segundo. 314. Ahora que ya tengo expresada la velocidad angular en lo que me piden, vamos a calcular la velocidad lineal. Para la velocidad lineal, necesito la velocidad angular en las unidades del sistema internacional, que ya la tengo, que bien que ya me lo hayan pedido porque ya lo he hecho, y el radio también en unidades del sistema internacional. La unidad del sistema internacional sería el metro. ¿Cuántos metros son 60 centímetros? 0,6 metros. Entonces ahora ya puedo aplicar la fórmula. La velocidad sería la velocidad angular, que la tengo ahí, 314, por el radio, 0,6. Lo multiplico, 188,4 y las unidades de la velocidad, metros partido por segundo. Y con esto, ya había respondido a los dos aspectos que me preguntaban en este problema. Vamos con este segundo problema, que nos dice, un coche toma una curva de 25 metros de radio. A una velocidad de 90 kilómetros hora. ¿Cuál ha sido su aceleración normal? Es decir, nos está preguntando aceleración normal, acordaos, AC o AN son lo mismo. Pues bien, tenemos un vehículo que está haciendo una trayectoria curva, por lo tanto es un movimiento circular, 25 metros de radio, radio 25 metros. Ya lo tenemos en las unidades del sistema internacional y la velocidad nos la dan en 90 kilómetros hora. Como está en kilómetros hora, vamos a pasarlas a las unidades del sistema internacional, porque vamos a necesitar este dato. Y para trabajar con él, trabajamos en metros por segundo, recordamos. De horas, horas quiero pasar a segundos. Y la relación que hay entre hora y segundo es que una hora son 3600 segundos. Relación entre kilómetro. Kilómetro arriba lo tengo, pues lo pongo abajo. La relación entre kilómetro y metro, un kilómetro son 1000 metros. Estoy aplicando todo el rato factores de conversión, que es una herramienta muy útil que hay que saber utilizar. Si esto no lo lleváis muy bien, necesitáis repasarlo, clicad en la caja, que ahí lo explico más en detalle. Pues bien, ya tengo kilómetro con kilómetro que se va, hora con hora y me queda metro y segundo que era lo que yo quería. Multiplicamos, por lo tanto, los números. 90 por 1000, arriba y abajo, dividimos entre 3600. Y nos da 25 metros por segundo. Esa es la velocidad ahora, expresada en metros por segundo. Para calcular nuestra aceleración normal o aceleración centrípeta, ya tenemos todos los datos. Voy a poner aceleración normal, ya que es lo que me pregunta. ¿Velocidad al cuadrado? Sería 25 al cuadrado. ¿Radio? También 25. Anda, mira que fácil. Como tengo 25 al cuadrado, tengo 25 por 25. Se me va un 25 con el de abajo. Por lo tanto, la aceleración normal será 25 metros partido por segundo al cuadrado. Finalmente, he averiguado la aceleración normal. En este caso, los datos los teníamos, pero había que convertir unidades y ya podíamos trabajar con ellos. Vamos con este tercer problema. Nos dice, un volante de 3 metros de diámetro gira a 120 revoluciones por minuto. Calcula la frecuencia y el periodo de un punto sobre el borde. Ya tenemos el volante, imaginemos ese punto en el borde del volante, pues qué frecuencia y periodo tiene. Datos que tenemos. Diámetro, 3 metros. Ese es el diámetro. Por lo tanto, vamos a calcular el radio que probablemente lo necesitemos. El radio es el dato que estamos trabajando con movimientos circulares. 3 metros. El radio, sabéis que es la mitad, pues 1,5 metros sería el radio. Gira a 120 RPM, revoluciones por minuto. Esto siempre es la velocidad angular. En este caso, en revoluciones por minuto. Como probablemente la necesitemos, vamos a convertir a radianes por segundo. Recordamos que RPM son vueltas por minuto. Si quiero convertir a radianes por segundo, debo conocer que una vuelta son 2 pi radianes. Y ya tengo entonces los radianes, porque vuelta con vuelta se me va. Y de minutos, que están abajo, los pongo arriba, lo paso a segundos, como 1 minuto son 60 segundos. Ya se me va minutos con minutos y ya he conseguido radianes y segundos. Operamos. 120 por 2 por pi entre 60. Cuidado aquí, que se os suele olvidar lo del pi. Porque como está mezclado con letras, no os dais cuenta muchas veces, así que cuidado. Nos da 12,56 radianes por segundo. Y ya con esto, vamos a por la frecuencia y el periodo. La frecuencia, como es 1 entre el periodo, vamos a calcular el periodo. ¿Cuál es el periodo? Es el tiempo, dijimos antes la definición de periodo, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Pues vamos a sacar de aquí el tiempo. Para en este caso el tiempo, vamos a despejarlo. Lo pasamos multiplicando y entonces en la velocidad esta letra pasa dividiendo. Tiempo es entonces ángulo recorrido entre la velocidad angular. ¿El ángulo recorrido lo tengo? No. Pero si quiero calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta, yo sé que una vuelta ¿cuánto recorre? 2 pi radianes. Entonces sí, este dato lo pongo yo porque yo quiero averiguar una vuelta. Y la velocidad angular la tengo 12,56. Voy a quitar las unidades porque ya sabemos que nos va a quedar segundos ¿vale? Y así solo operamos los números. 2 por pi entre 12,56. 0,5 segundos. Este es el periodo. Tardará en dar una vuelta. 0,5 segundos. Y la frecuencia es 1 entre el periodo. Es decir, 1 entre 0,5. Y me queda, 1 entre 0,5 va a dar 2. Efectivamente. 2 hercios. Acordaos. La frecuencia se da en hercios. ¿Veis? Así es como se trabaja con periodo y frecuencia. Cada vez que os pidan periodo y frecuencia, acordaos de que el periodo se averigua despejando la t de esta fórmula y teniendo en cuenta que el ángulo recorrido se lo marcamos nosotros porque queremos averiguar una vuelta, que sabemos ya que son 2 pi radianes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.